Miren, encuentro aquí la secundaria técnica con padres de familia, que por cierto debo reconocer su entusiasmo y bueno que han luchado todo este tiempo desde que se cerraron las instalaciones por protección civil del estado, por la falla geológica que se encuentra aquí en esta zona. Ellos están pidiendo que se reanuden las clases, que con la supervisión de protección civil las áreas que están aún sin daños puedan ser utilizadas y que no represente riesgo para los alumnos. Lo que todos queremos en común es que nuestros jóvenes vuelvan a clases, que vuelvan a la normalidad, hoy que también la pandemia ya lo permite, que puedan estar en las aulas. Y hoy tengo también una noticia importante que darles y que se los estoy compartiendo, es que por fin, después de amplias gestiones y de batallarle todos estos meses, conseguimos el apoyo del gobernador para que nos asignaran 45 millones de pesos para la construcción de la nueva secundaria técnica que se ubicará en el costado a la colonia Fonapo, en el terreno que tiene la misma secundaria, por donde no pasa la falla y donde vamos a garantizar tener una escuela de primera que se tiene que construir ya en estos próximos meses, pero mientras vamos a pedir a la CEP y vamos a pedir a la protección civil del estado para que puedan reanudarse las actividades aquí en la escuela. Ojo, en los lugares que no presentan daño y donde no represente riesgo y peligro. Hay voluntad de los padres de familia para apoyar, siempre la han tenido y cuentan con el gobierno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.